Gracias por ver el video 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 Atento Bueno Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias 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 Virgen Sagrada María Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame y con compasión no me dejes más mía por tu pura concesión no me dejes más es que tu hermoso no te vamos a usar no te van a usar por la hermandad de San Francisco. Por todo aquello y paseando el miércoles santo estoy hoy bajo los pies del Inmaculado. Por eso es lo que corre la sangre verde por las venas. Vamos allá, eh. Todos por Iguabalientes. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Paso no se vaya a pasar. La trama, poco a poco. Sí, valiente, sí. Paso a pasillo. 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 ¡Venga de frente!